La leyenda más famosa de Japón Lo que te platicaré hoy no es terrorífico ni aterrador, pero sí misterioso y mágico, y nos pone a pensar si existen las coincidencias o realmente algunas leyendas son ciertas. Tal vez ya hayas escuchado acerca del hilo rojo del destino, también conocido como el cordón rojo. Es una creencia de toda Asia, pero sobre todo de Japón y China. Según este mito, los dioses atan un cordón rojo a dos personas, las cuales han de tener una conexión, ayudarse y hasta amarse en un momento concreto, de una manera determinada. Según la creencia, las dos personas unidas por el hilo rojo están destinadas a tener una unión, independientemente de la hora, el lugar o las circunstancias. Por tanto, este cordón mágico se puede estirar o enredar, pero nunca podrá romperse. Esta leyenda en Japón también tiene que ver con el vínculo entre hijos y padres, ya que según la creencia, esta relación antemano está por el hilo rojo. Esto significa que las personas ya tenían en su destino ser hijos de una persona o padres de otra. En China creen que el hilo está atado en el tobillo, en cambio en Japón, en el dedo menique. Y esto tiene mucho sentido, y es que la arteria cubital que pasa por el menique se conecta al corazón. Esta sería la misma razón por la que en tantas culturas, se cierran promesas al entrelazar este dedo con el de otra persona. Es así que según la creencia, la delgada vena que va del corazón a la mano, se extiende por el mundo invisible, para terminar su curso en el corazón de alguna otra persona. Pero a diferencia de otras supersticiones amorosas, la japonesa no se limita a la pareja, ni solo una persona a la que estemos destinados a encontrar. Habla de una suerte de ramificación arterial, que surge de un dedo hacia todos aquellos con los que haremos historia, y también con todos aquellos a los que ayudaremos de una manera u otra. Es así que el hilo rojo es una manera de entender nuestros encuentros en la vida, como una trama predeterminada donde las relaciones de pareja, los roces íntimos, y todas las pequeñas historias que enlazamos con otros, no son triunfos ni accidentes, los cuales son hechos al azar, sino son parte de un plan mucho más grande, cuyos hilos nos fueron dados al nacer pero nosotros tejimos. La creencia dice que un anciano que vive en la luna sale cada noche, y busca entre los espíritus aquellos afines a reunirse en la tierra, los cuales tienen algo que enseñarse mutuamente, y cuando los encuentra, les ata un hilo rojo para que se encuentren en su camino. Así, nuestros hilos rojos terminan en alguien más, y los hilos de otros terminan en nosotros. Aceptar esto, o al menos considerarlo, es un consuelo secreto. Es como si nuestros pasos, por más dolorosos o difíciles que sean, y que a veces parezcan imposibles de lograr, supieran la ruta, y nos llevaran por la geografía de sus múltiples destinos amorosos, y por lo tanto, todos aquellos tropiezos, o decisiones mal tomadas, no fueron en balde, ya que ya estaban predeterminadas, y nos iban a llevar a nuestro destino. Pero, ¿de dónde viene esta leyenda? Bueno, la historia más popular, y la que se cuenta en casi todos los hogares japoneses, es esta. Hace mucho, pero mucho tiempo. Un joven emperador, se enteró que en una de las provincias de su reino, vivía una bruja muy poderosa, quien tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino. Es así que la mandó a traer ante su presencia. Cuando la bruja llegó, el joven emperador, le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que él tenía conectado a su propio menique, y de esta manera, lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esta petición, y comenzó a seguir y a seguir el hilo. Esta búsqueda lo llevó hasta un mercado, en donde una pobre campesina, la cual tenía un bebé en los brazos, ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba esta campesina, la bruja se detuvo frente a ella, y la invitó a ponerse de pie. Es entonces que la bruja hizo que el joven emperador se acercara, y le dijo, Pero al escuchar esto, el joven emperador enfureció, creyendo que era una burla de la bruja. Es así que empujó a la campesina que aún llevaba a su pequeña bebé en brazos, y la hizo caer, haciendo que la bebé se hiciera una gran herida en la frente. Pero no conforme con eso, el joven emperador ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja, y le cortaran la cabeza. Muchos años después, llegó el momento en que este emperador debía de casarse, y su corte le recomendó que lo mejor era que desposara a la hija de un general muy poderoso. El joven emperador aceptó, y llegó así el día de la boda. Y en el momento de ver por primera vez la cara de su esposa, la cual entró al templo con un hermoso vestido, y un velo que la cubría totalmente, él, al levantarlo, vio que ese hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar en la frente, y es que la joven era la pequeña bebé, la cual él había despreciado. Esto le hizo dar cuenta de su error, y se prometió a sí mismo ser mejor persona. Sí, y es que el hilo rojo había marcado su destino. Es así que la leyenda del hilo rojo nos dice que dentro del laberinto de encuentros e historias compartidas con otros, que tenemos en toda nuestra vida, hay una senda prediseñada y perfecta. Un hilo rojo que nos conecta a otro ser, pero a la vez ese mismo hilo conecta ese ser con nosotros. Sí, nada pasa por coincidencia, ya que hay un hilo rojo que marca nuestro destino. Ahora ya conoces la leyenda del hilo rojo. ¿Tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que le des un like a este video, y te suscribas a este canal, Dibujos del Terror, dándole click a la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y es que tal vez nosotros estamos conectados.